Maribel, buenas tardes Maribel, un placer tenerte, un café con autor, liberemonos del narcisismo. Nuevo libro, has escrito. Y buenas tardes Bruno, nuevamente gracias por este espacio. Bueno, faltaría más, te lo comentaba a ti antes, un poco entre bambalinas, me parece una portada espectacular, es verdad que Desclay cuida mucho los diseños, pero es que la imagen lo dice todo, la imagen del pavo real lo dice todo. Bueno, vienes a presentarnos, liberemonos del narcisismo, ¿no? ¿En qué amplía, en qué mejora o qué aporta ese libro en relación también al que ya en 2021 presentaste Maribel? De 2021 estaba centrado más en el ámbito espiritual, aunque en la primera parte hablaba del narcisismo general en un tono divulgativo, estaba enfocado en entender cómo hoy en día, pues en ámbitos de tipo religioso espiritual, los narcisistas se infiltran para tener más protagonismo, para ser estrellas espirituales, vamos a decir, sea en el ámbito del yoga, de la meditación, de las religiones, pues vemos a los pavos reales, pues a lo mejor dicho pavoneándose y queriendo ser protagonistas, ¿no? Y en este caso la diferencia es que lo he ampliado a más ámbitos, he profundizado más en el concepto y sus manifestaciones. También porque a raíz del otro libro mucha gente me preguntaba, y sobre todo me decían que cómo se sale de eso cuando uno es un tanto narcisista, cómo se protege uno de las personas narcisistas. O sea, fue una petición a raíz del libro anterior donde me pedían ampliar más y explicar cosas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Oye, qué interesante. Entonces has escrito también desde esos dos ejes que planteas ahora, ¿no? Cómo reconocerlo en nosotros y poder salir de ahí, cómo defendernos y protegernos cuando es en nuestro entorno, en donde se da la presencia en el narcisismo. Es verdad que es una palabra que está cada vez más en boga, hacías unas referencias a las búsquedas del término en Google y lo que suponía la cantidad de referencias que va creciendo con los años. Pero cuando hablamos de narcisismo, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque parece que todo el mundo sabe de qué va esto, pero quizás no lo tengamos tan claro. Es difícil describirlo así en unos pocos minutos, pero de entrada lo que quiero diferenciar es como el narcisismo así en general que se entiende comúnmente como soberbia, vanidad, prepotencia, a personas que se sienten superiores a otros o actitudes puntuales que cualquiera de nosotros podemos tener en un momento dado. O sea, que eso sería como lo más normal, light y humano. Digo, la soberbia, la vanidad o la presunción de superioridad. Pero en el extremo del narcisismo sería lo que se llama narcisismo patológico, donde el narcisismo maligno o perverso se lleva la palma. Y voy a intentar describirlo de una manera sencilla, porque estas son las personas que realmente pueden hacernos daño a cualquiera o sus comportamientos, mejor dicho. ¿En qué consiste tener un trastorno narcisista de la personalidad? Pues fundamentalmente vivir atrapado en una fantasía acerca de uno mismo de ser como divino de la muerte o ser superior, donde uno se hace adicto a esa fantasía de superioridad o de divinidad o de falsedad, donde puede estar o compensando complejos por sentirse uno menos o más inseguro, o porque a uno le han endiosado tanto de su educación, porque era un niño prodigio, porque era guapo, porque era, en fin, o sus padres querían tener a su hijo como un trofeo, que uno se ha montado la ficción en relación con ese endiosamiento y engrandecimiento. O sea, son como dos vías principales que llevan a que estas personas viven sobre todo enamoradas de sí mismas, dicho enamorados entre comillas, y queriendo alimentar la fantasía a través de los vínculos. Es decir, que si una persona es narcisista, sus vínculos le sirven para reforzar que ella es superior, que ella vale más que nadie, que ella merece todo el éxito, que los demás le deben todos los favores. Hay una frase de Milón, un experto entre todos los de personalidad, que dice que la máxima con la que se expresan ellos es mis órdenes son tus deseos. O sea, ellos mismos creen que los demás están deseando servirles y venerarles y adorarles. Entonces viven enamorados de la fantasía y esperan que todos los de alrededor la alimenten y son adictos a que los demás alimenten su propia fantasía de ser lo más grande, lo más importante, con lo cual no tienen empatía. Los demás son objetos, son cosas, son prolongaciones de este teatro y viven explotando a otros y viven alimentándose, alimentando su ego a través de la seducción y cuando no lo consiguen, a través del daño. Esos son los más malignos. La cuestión es tener atención, como la película El Joker, por ejemplo, que es un hombre que vive acomplejado, superherido, y cuando se convierte en maligno, perverso, destructivo, entonces siente que vive, pero es una fantasía maligna que alimenta ese personaje que tapa el vacío de yo. Eso es un extremo muy destructivo, pero a otros niveles hay otros personajes que uno puede crear con los que vive sintiéndose, pues que está siendo el centro del universo. Y es que se lo creen, los más patológicos se lo creen. Es como estar en una película paralela y chocando con la realidad, diciendo pero es que todos están mal y todos van en la dirección que no corresponde. ¿Por qué? Porque no van en mi dirección. Ostras, pero escuchándote Maribel, pienso, bueno, y en esa época con ese boom de las redes sociales y esta especie de trinfalismo que hay y al menos muestras o manifestaciones de ellas, ¿cómo diferenciamos entre un narcisismo que realmente puede llegar a ser dañino, patológico, de determinadas muestras de narcisismo que quizás pueda ser incluso hasta, bueno, no sé si coincide conmigo en esta cuestión, de una cierta inmadurez o infantilismo, que dices, bueno, no tiene más trasfondo esto. Parece que ahora todo el mundo esté, no sé, en primera línea, en la primera posición. Parece que aspiremos a eso. ¿Cómo distinguimos? Sí, sobre todo por las consecuencias que tienen sobre los demás. Yo distingo en el libro a los narcisistas Peter Panes, que son los que se han quedado en la infancia, son los que lo han querido crecer, y que buscan la atención de una manera más inocente, pueril, y que al final no tienen una actitud destructiva, simplemente es que me aplaudan. Pero por lo torpes que llegan a ser, pues a veces es que te parecen hasta graciosos, ¿no? Y por lo... O sea, no hay como una estrategia clara, son infantiles, como bien dices. Pero están los perversos que tienen todo un armazón del yo, toda una serie de estrategias de seducción, donde ves que obtienen poder, dinero, sexo, beneficios, y que van dejando cadáveres por el camino, también por las consecuencias. Un Peter Pan puede hacer daño porque es infiel, porque juega con los demás, porque es inconstante, pero no hay una intención de dañar o ese ego es tan de niño que es que enseguida se puede desmontar, ¿no? Pero los realmente peligrosos nos parecen de entrada agradables, maravillosos, simpáticos, tienen toda una serie de estrategias al servicio de su ego que pueden ser muy eficaces y montan sectas al servicio de sí mismos. Son sectas unipersonales, dicen algunos. Sobre todo por las consecuencias y lamentablemente a veces es a posteriori cuando nos damos cuenta de que nos quieren utilizar, manejar, que nos han dejado la cartera vacía o que les hemos hecho un favor sin saber muy bien por qué. Entonces, por cómo te sientes, por los efectos que te provocan en ti o en otros, te vas dando cuenta de que esa supuesta bondad, esas capacidades de las que pueden hacer gala o esas actitudes tan maravillosas no son tales, ¿no? Bueno, qué curioso porque estaba pensando, claro, en muchas ocasiones y también desde el desconocimiento, estas personas son personas con las que hemos crecido o hemos convivido, llevamos tiempo conviviendo y a veces podemos caer en la simplificación de decir, bueno, son así, tienen este puntito, son un tanto peculiares, ¿no? Y realmente es algo más. Sí, además que hace daño y cuando creces con personas así, o sea, como solo se miran a sí mismos, no saben atender a tus necesidades, es más, tú tienes que adaptarse a las suyas, con lo cual te vas anulando, pues a la larga, pues esto genera incluso un cierto tipo de trauma que se llama complejo, cuando hay ese goteo de negligencia emocional, de falta de cuidado, de falta de respeto y de empatía, pues los niños que nacen en esos ambientes, que puede haber grados, o sea, puede haber un padre que tiene su parcelita narcisista o madre que de vez en cuando se manifiesta que es un narcisismo parcial o alguien realmente, pues atrapado por esa dinámica que yo llamo virus porque también se puede contagiar a otros, ¿no? Y que también considero como una adicción porque están enganchados como a la heroína a ese poder que les da jugar con los demás. Entonces, a veces caemos en eso, bueno, es que es así, es que no cambia, bueno, ok, es así, no cambia, pero una cosa es comprender y otra cosa es tolerar que esa persona me maltrate, se aproveche de mí o me pise, ¿no? Son cosas distintas del de es que es así o es que está lo suyo o es que no es capaz de mirar a los demás de yo voy a dejar que me maltrate, ¿no? Entiendo que el narcisismo y sobre todo a este nivel lo podemos encontrar en cualquier espacio, ¿no? Relacional, el familiar, el íntimo afectivo de la pareja, el profesional, sin duda alguna, y estaba pensando, bueno, cuando en el espacio profesional, además esa persona pueda tener incluso un rol de dirección o de jefatura sobre otros, uf, se junta el hambre con la jana de comer, entonces. Sí, es alta destructividad, cuanto más poder tienen, peor, y más desconcertantes en nuestro ámbito de la salud mental, cuando trabajas en un equipo que hay un líder narcisista, es una de las razones por las que esto me empezó a interesar, porque en cierta época de mi vida tuve un jefe así al que no conseguía entender, era muy simpático de repente, muy antipático, y había un mal ambiente, una de las cosas que te producen es como, no entiendo por qué esta persona es así, no entiendo qué pasa o por qué parece tan bueno, pero luego aquí no pasan cosas tan buenas, entonces, si ves que la gente que lleva muchos años en un ambiente así, está muy hecha polvo, muy dividida, y muy desconcertada y muy empequeñecida, entonces, un jefe que debería ser como, entre comillas, un padre protector, pues puede ser como estar con el conde Drácula, que te va a chupar una sangre y te va minando, obviamente en la familia es algo mucho peor, las personas que te hablan de esto en la familia o en la pareja, pues sufren daños todavía más terroríficos y también algunos terapeutas o unos cuantos, estamos viendo que en los últimos 10-15 años cada vez llegan más pacientes que han tenido una relación de pareja con alguien narcisista y con un tipo de síntomas que igual antes no percibíamos desde este enfoque, pero que cada vez hay más personas que hablan de estar con una pareja que parecía maravillosa, que me hacía muchos favores, mucho amor, lo que se llama ahora el bombardeo amoroso o love bombing y de repente se cambiaba a Mr. Hyde, era un monstruo y vas desgranando la situación y ves esa dinámica de narcisismo que yo creo que el tipo de vida individualista, egoísta con la que se está viviendo en esta sociedad pues puede fomentar porque también las personas cambian a veces de pareja como de Kleenex, entonces eso de usar y tirar pues para el narcisista se le está volviendo muy fácil con aplicaciones de contactos con redes sociales con todo lo que son las comunicaciones son un ámbito de expansión del virus aunque no sé si lo fomentan a priori pero a posteriori les están permitiendo que se den propaganda a sí mismos y que tengan más vías de atención y más posibilidad de captar a víctimas. Qué interesante, interesantísimo Maribel, invito también a quienes nos están siguiendo en este momento que puedan plantear las preguntas que consideren son todas bienvenidas y podamos también así enriquecer y aprovechar tu presencia para ampliar el conocimiento. Liberemos del narcisismo hoy con Maribel Rodríguez presentando su libro de Despede Brower. Estaba pensando, escuchándote, que me planteaba si la cuestión del narcisismo es una cuestión de rasgo, es algo que viene ya con nosotros de fábrica y se estimula por circunstancias que vamos viviendo o es más bien un estado, circunstancias que no tienen que ver tanto con nuestra personalidad pero que nos impactan de tal manera que finalmente hacen que desarrollemos todas esas manifestaciones que estás describiendo. Nos parece que son las dos cosas que de fábrica podemos tener una predisposición sobre todo desde la infancia a ser egocéntricos y a mirarnos demasiado a nosotros mismos y a buscarnos en la mirada de otros pero eso es una fase de la infancia y luego también parece que hay factores genéticos o sea que pero claro diferenciar lo genético de lo ambiental es complicado pero como hay como de base ciertas tendencias humanas que llevan a ese narcisismo pero para que se desarrolle un narcisismo patológico pues hay factores del ambiente muchos están condicionados por traumas cuanto que niños que han sido abandonados rechazados o sobre sobrevalorados de una manera patológica pues pueden acabar generando una falsa idea de sí mismos y por lo tanto acabar atrapados en una fantasía del yo que no existe pero que necesitan apoyarse en ella permanentemente entonces es una mezcla entre eso que está como de base de la tendencia humana al egoísmo al egocentrismo a la vanidad pero que lo que te ocurre en la vida puede hacer que se alimente o que seas capaz de mirar más allá de ti mismo de una manera adecuada efectivamente de hecho en tu libro en un momento determinado hablas de de que bueno de esa responsabilidad para que cada uno también pueda asumir la superación de su propio narcisismo o de esas manifestaciones que puedan darse reconocerlas y superarlas y decías como una parte esencial para lograr que la realidad se convierta en un lugar mejor y que todos podamos vivir con más paz claro qué señales me pueden llevar a reconocer la presencia de precisamente de un narcisismo que puede empezar a ser tóxico si todavía no no he llegado a esos niveles tan drásticos y a ese impacto en mi entorno que tú has comentado ¿no? ¿cómo me doy cuenta? ¿dónde se está manifestando ese narcisismo reconocerlo como tal y oye ¿qué puedo hacer? claro a ver en los más torpes es fácil porque van de superiores van sobrados exageran sus logros y capacidades y bueno el creído de turno pues puede tener al menos una buena parte del narcisista ¿no? los más peligrosos son los que son más sutiles o encubiertos que incluso parecen amables respetuosos educados buena gente pero ¿cómo lo percibes? por las incongruencias o sea personas que dicen te voy a ayudar en no sé qué y olvídate luego no está nunca por cómo reaccionan frente a la vulnerabilidad y el sufrimiento ajeno no se toleran a sí mismos la vulnerabilidad por eso están dando una imagen de grandiosidad constante y cuando no son capaces se esconden de los demás y eso pues genera muchas veces intermitencias y bueno y también por cómo te hacen sentir o sea te pueden hacer sentir en una montaña rusa cuando estás más cerca de ellos pues manipulan a la gente ensalzándola y luego denostándola entonces eso genera desconcierto ¿no? y también no soportan que les hagas sombra o sea si en algo tú destacas más que ellos hay a veces una venganza alarvada de pequeñas cosas que te van haciendo omisiones despistes fallos y ahí lo notas y luego no digamos si les criticas en algo realmente son personas que no toleran la crítica no toleran sentirse inferiores en nada en todos son lo más y bueno los más ridículos si están con un médico pretenden salir más medicina con un médico si están con un psicólogo pretenden saber más psicología que el psicólogo los hay desde muy torpes a lo que digo los más sutiles que saben enmascararse bien pero en cuanto te vas relacionando con ellos te vas dando cuenta de toda la falsedad o sea hay algo que es mentira y a veces lo percibimos a nivel instintivo somático es curioso que poco a poco te vas dando cuando observas el cuerpo o sea el cuerpo sabe a veces mucho más no siempre pero a veces sabe mucho más que como que te sientes más débil con más flojera como que te cansan estas personas como que te adulan y suena vacío y entonces es como un desgaste o sea es como que te baja la energía aunque esto igual suena muy esotérico pero me refiero a un cansancio también a veces lo vemos en terapia los terapeutas cuando una persona es muy narcisista y todo el rato quiere convencerte de lo bueno que es de lo bueno que es hay como un cansancio físico y cuando te dan algo siempre hay un peaje y entonces eso te genera un malestar pero el cuerpo incluso a veces está como en tensión y a veces me he dado cuenta porque digo y tengo como de repente estoy hablando con alguien y digo tengo como una especie de posición como de protección y así pero no a veces el cuerpo instintivamente capta que hay un peligro si esos marcadores somáticos de los que hablabas antes se manifiestan y con que sabiduría nos señalan cosas que a veces efectivamente en la congruencia o en el argumentario que queremos entender lo que está pasando pues como hay tanta incoherencia muchas veces no damos con una respuesta clara pero el cuerpo percibe si que siento esos cambios que te provocan de estar muy bien a estar muy mal que te cuentan sus parejas pues mira no es normal la montaña rusa a lo largo del libro además que comienzas con un origen también de los mitos y de donde viene pues todo todo el origen y las características de la propia mitología pasando por la ciencia del narcisismo nos hablas de los distintos espacios relacionales y de crecimiento en donde este se puede dar y su influencia nos hablas del maltrato del narcisista en la familia en las relaciones de pareja en el ámbito laboral en el ámbito espiritual y religioso este estaría quizás más en relación también con la obra anterior que nos comentaba Maribel y oye y señalas también la presencia de sus consecuencias ya el nombre ya nos indica de la gravedad y su impacto en el trastorno de estrés traumático tras el maltrato narcisista porque puede ser esa la huella que dejen nosotros exacto exacto y a veces sin que la persona que lo ha vivido sea muy consciente dice no si me trataba bien te ibas desgastando te ibas desgastando te ibas empequeñeciendo a veces son muy sutiles o sea no es que sea gente que dice oye soy superior tú eres inferior no te hacen comentarios sutiles como por ejemplo pues esta persona sí que es inteligente y tú acabas de hacer una actividad intelectual esto sí que es interesante a mí creo que esto sí me parece que estimula no como otras cosas y tú ahora hablo del ámbito intelectual puede ser con respecto a la belleza pues a no sé qué sí que le quedan bien los pantalones tú si te has dado cuenta entonces te está diciendo que te quedan mal pero son pequeñas pullas que de manera indirecta van generando inseguridad a la víctima así la empequeñecen y así la manejan mejor pero cuando la empequeñecen la desprecian y a veces la descartan porque ya no les sirve de alguna manera es como que admiran las cualidades que tiene alguien porque por ejemplo les gustan las parejas trofeo con dinero belleza currículum éxito pero luego según las van destruyendo las desprecian porque están destruidas pero ellos las han ido destruyendo en pequeñeciendolas y apartándolas a veces de ámbitos hacemos por ejemplo una actriz o en alguien que tiene éxito en otro tipo de ambiente laboral como eso por un lado les atrae pero luego les da rabia y empiezan a poner trabas bueno en realidad porque no nos vamos este fin de semana juntos dedicas mucho tiempo a tu trabajo y así sutilmente esas personas que estaban triunfando o estaban evolucionando en un sector X de su vida y empieza a fallar empieza a irles aislando de sus amigos también o no te has dado cuenta de que esta amiga tuya te tiene envidia no te has dado cuenta de que esta amiga me quería conquistar o no te has dado cuenta de que tal persona tiene malas actitudes y proyecta mucho hacia otros los criterios del DSM por ejemplo dicen que ellos tienen mucha envidia por otros y sienten que otros les envidian a ellos proyectan en otros su propia envidia entonces están como muy pendientes de compararse de competir este tipo de cosas pero también con la persona que tienen cerca por ejemplo vamos a un ejemplo de cómo son con sus hijos quieren que sus hijos sean lo máximo pero nunca más que ellos entonces esto a los hijos a veces les desconcierta has de sacar buenas notas y triunfar pero cuidado si el hijo sube un peldaño más que su padre de repente eso no es tan bonito y tan agradable porque les dejan mala posición a veces he visto esto en terapia un poco amenazante a su yo que se alimenta bueno qué interesante estaba pensando si puede haber un narcisismo digamos de forma es decir en las maneras y en todas esas actitudes que has estado comentando pero en el fondo no son destructivos no sé si se puede corresponder con ese narcisismo que antes ha hablado tanto Peter Pan que en el fondo pues muestra las maneras y no sé si termina impactando pero no destruye a la persona me viene de ejemplo un gran malestar con esto con preso sí vamos generan malestar te cansan son inconstantes incongruentes pero son como los niños entonces no es la destructividad premeditada donde por ejemplo el narcisista perverso siente placer sometiendo y hundiendo a otro el Peter Pan pues hace juegos quiere llamar tu atención te cuenta una milonga dice que le ha salido muy bien algo que le ha salido fatal pero aunque te hace sentirte mal te puede enfadar una persona que miente o que juega mucho con los demás pero no es el extremo del narcisista vamos a decir patológico o maligno que deja al otro como si hubiera pasado una apisonadora a los hijos a la pareja a los subordinados en el trabajo a veces hay jefes que han tenido un subordinado narcisista que ha dividido a todo el equipo y ha machacado al jefe a veces es al revés también que consiguen el poder indirecto de una manera más sutil y en este sentido la manera de relacionarnos ya también desde una posición de protección y de más habilidosa o más eficaz sería entrar en conductas o en actitudes más bien pasivas y hacerle un poco el juego desde una cierta distancia o la asertividad que es capaz de establecer y expresar pensamientos necesidades y poner límites qué juego le hacemos las dos cosas depende del momento a veces es un poco como toreo a veces confrontar pues no sirve menos si es tu jefe entonces como sutilmente dices bueno o vale pero sigues como tú consideres oportuno otras veces cuando hay situaciones de de activos o sea una humillación activa de una persona sobre otra una transgresión de límites hay que ser asertivos y marcar límites y otro tema es muy importante otro tema muy importante es cultivar una sana autoestima y vencer la propia dimensión de narcisismo porque por ahí también nos manipulan primero adulándonos y después diciéndonos que no valemos nada y el narcisismo tiene que ver con el reflejo que buscamos en el otro y a través de ahí también ellos consiguen manejar los hilos de los demás entonces cuando uno consigue estar con una sana autoestima firme sobre sí mismo seguros más asertivos más independiente y sabe bien diferenciar cuando va percibiéndoles también conocer el narcisismo o sea yo escribo sobre esto para ayudar a la gente a defenderse y a ser conscientes para que no les vendan la moto porque son vendedores de moto profesional es decir que este libro y verémonos del narcisismo no es un libro aunque seas una profesional de primer nivel no es un libro para profesionales no es un libro técnico que también pudiera servir ¿verdad? es un libro que has escrito con ese ánimo de divulgación amplia ¿no? eso es de divulgación luego he dejado una última parte para profesionales indicando que terapias pueden ser de utilidad pero es como un repaso general no he ahondado pero sí como pistas porque digo yo he escrito el libro que hubiera querido leer porque no he encontrado pues a lo mejor existe pero ahondar de un tono que permita la comprensión para todos por ejemplo para pacientes o personas que han sufrido por alguna situación de narcisismo propio o ajeno y a su vez terapeutas que dicen pero bueno ¿en qué terapias puedo profundizar? por ejemplo las que tienen que ver con el tratamiento del trauma pues es como un repaso general por si alguien le ayuda a ahondar en una dimensión que creo que es imprescindible conocer desde diferentes ámbitos porque estamos en una pandemia narcisista hay que protegerse efectivamente así lo expresa desde los comienzos del libro en una pandemia narcisista la verdad que cuando uno lee toma un poco en consideración la expresión que utilizas y la dimensión de algo que te diría y a mí me ha pasado cuando lo he leído ha sido como parece que se me ha encendido de una bombida parece que estuviera ya normalizando algo que no deberíamos de normalizar y se aplaude incluso se aplaude quien vende mejor la moto a los demás quien seduce mejor y engaña mejor venga pues a este le vamos a subir en la empresa a la universidad donde sea que quien más miente más gana en ciertos ambientes y eso pues realmente lo que hace es estimular ese tipo de conductas en el capítulo 9 que es donde estoy parado ahora concretamente en el índice la superación del narcisismo parcial pasos hacia la libertad del ser y el primer paso me parece fundamental a veces es de perro grudio pero creo que es importante señalarlo el autoconocimiento necesario y la toma de conciencia del autoengaño sería como un poco el voy a empezar a hacer mis deberes sí en qué me estoy engañando en qué quiero engañar a otros para que me vean mejor de lo que soy y para qué tanto rollo o sea que es que al final no te quieren más porque tú seas más complaciente lo que consigues así es que te utilices más ¿por qué? porque estás complaciendo entonces cuando eres tú pues caes bien o mal de una manera directa no de una forma en la que cuando tú vendes la moto o cuando tú simulas algo que no eres caes bien por algo que no eres luego al final eso no te llega no conectas es falso es falso efectivamente y ese capítulo donde va bueno pues tocando y desgranando distintos puntos desmontando la ficción superando la adicción al falso yo que estás comentando ahora la aceptación de la vulnerabilidad bueno aquí me parece que pones el dedito en la hijita la aceptación de la vulnerabilidad hoy en día que consideramos o sentimos culturalmente que la vulnerabilidad es debilidad y vivimos en una sociedad de éxito o sea eso de vulnerabilidad que me suena a debilidad aunque no lo sea quita quita para allá nos invitas a ello además porque adentrarnos ahí nos fortalece paradójicamente y buscamos el camino contrario y este capítulo lo cierras con una cuestión nos aporta algo a la espiritualidad antes hablabas precisamente de ese narcisismo espiritual de esa moda que hay y que bueno puede de alguna manera de legitimar a lo mejor un camino que es reparador sano y necesario no lo sé escuchamos en ese sentido sí porque yo veo que las propuestas de las grandes tradiciones espirituales apuntan a buscar la verdad más profunda que está dentro de nosotros buscar la autenticidad y muchas hacen alusión a la soberbia sería el lenguaje judio cristiano como la fuente de todo pecado que nos lleva a la falsedad o en el budismo plantean toda una metodología para desmontar el yo falso pues dicen ese yo que tú crees que eres no existe no es que no exista el individuo no existe el montaje que te has hecho acerca de tu identidad entonces ves que en las grandes tradiciones hay toda una serie de caminos planteamientos críticas para que tú busques lo que es verdadero no te dejes engañar ni a ti mismo ni engañes a otros y caigas en dinámicas que te alejan de lo que te da plenitud y felicidad que tiene que ver con ser quien eres por tanto también Liberemosnos del Narcisismo no solo es un libro en el que se nos enseña a reconocer estas cuestiones en nuestro entorno en nosotros mismos y a poder protegernos desmontarlas si bien como señalas no es un libro al menos no lo has pretendido un libro con esta etiqueta tan genérica y sobada como es el libro de autoayuda pero si es un libro en donde uno puede reconocerse puede profundizar y también puede evolucionar eso sin duda alguna creo que tu libro lo consigue reflexionar lo de autoayuda lo digo al principio no es un libro de autoayuda porque suena hágalo usted mismo y esto es fácil y no es fácil para nada y muchas veces hace falta una ayuda terapéutica es para hacernos conscientes de la problemática y quien no pueda por sí mismo ir desmontando ese falso yo tendrá que buscar una ayuda terapéutica pues Maribel hoy fue Maribel Rodríguez presentando nos liberémonos del narcisismo en línea con más allá del narcisismo espiritual de lo que presentarás en el 21 nos acercamos al final de este café con autor que ha habido ahí una audiencia interesante y se ha mantenido se ha sostenido todo el streaming pero bueno nos han querido preguntar nosotros estamos aquí para para también recoger vuestras inquietudes cuestiones dudas o circunstancias que queréis comentar y Maribel estaría encantada de responder pero nos acercamos ya al final del streaming me gustaría que pudieras pues a la audiencia quien nos ve ahora quien nos vea luego pues hacer una invitación también sobre la bondad del libro lo que se puede encontrar o esperar de él y una invitación en definitiva a interesarse por el mismo sí sobre todo que quien quiera conocer mejor quién es y cuáles son las trampas que le alejan de quién es pues aquí hay una propuesta para reflexionar acerca de ello y también para aprender a defenderse de este tipo de predadores que son los narcisistas patológicos que de algunas pautas de supervivencia como la selva es decir bueno cómo te proteges frente a esas dinámicas cuando ya son dañinas entonces cualquier persona interesada por el tema mantiene un todo divulgativo y creo que puede ser de utilidad para vivir con más conciencia y más libertad ahí quedó pues estamos encantados de haberte tenido Maribel enhorabuena por el libro interesantísimo sin duda alguna pues tocando temáticas de máxima de máxima actualidad y y bueno nos muestran aquí un pues para ti un comentario gratificante libro muy necesario gracias Maribel muchas gracias por el comentario espero que nos encontremos pronto y también a quien quiera ver el streaming lo puede recuperar porque ahí queda en el perfil de facebook de la propia editorial de Cle de Brower y de un servidor y en el canal de youtube de la propia editorial Maribel Rodríguez libérmonos del narcisismo pues magnífico libro de máxima actualidad muchísimas gracias por acompañarnos en este café con motor y a todos los amigos amigos y amigas hasta pronto hasta luego muchas gracias Bruno chao